hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar un hard reset o borrado general en un moto g5 plus lo explicaremos aquí a continuación bueno para las personas que tengan este equipo y no tengan ni idea de cómo realizar este borrado general o restauración de fábrica esto ocurre cuando se nos olvida o la huella no la toma o bueno lo que debe olvidarse la huella no puede pero de pronto si no se olvida el código de seguridad o el patrón o la contraseña y ahí es donde vamos a tener problemas para poder ingresar al equipo para hacer eso hay que tener en cuenta algunos aspectos primero la batería de estar cargada más arriba del 50 por ciento en este caso la tenemos full de carga lo otro acordarse de su cuenta de gmail en este caso para este equipo y para este tutorial la cuenta va a ser orientador móvil arroba gmail.com para que lo tenga muy muy claro también debo tener muy 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 claro es que toda la información se va a perder imágenes vídeos o sea todo lo que tengamos en el equipo se perdería excepto lo que se encuentre en la tarjeta es y la versión que vamos a utilizar de este equipo en la versión android 7 por lugar ya dicho eso pues lo que vamos a hacer sencillamente es apagar el equipo porque este proceso nos indica apagar el equipo y eso se diría en varias partes el proceso dejar de ser de los motorolas es totalmente diferente a los demás equipos ya que pues marca muchos pasos el primero de ellos el botón de volumen abajo y la tecla de sentido los dos a la vez ahí ahora tenemos ahí está entonces con la tecla de volumen arriba o abajo así fue un poco mejor con la tecla de volumen arriba o abajo lo que hacemos es mover y entramos a la opción de recobrimos entonces recuerden mire vamos moviendo y vamos a la opción de recobrimos ahí con la tecla de encendido confirmamos la opción seguro les va a aparecer sin comandos o la pantalla en blanco a cambio de ningún comando bueno ya estando en esta opción lo que vamos a hacer es rápidamente con estos dos botones botón de encendido botón de volumen arriba encendido y volumen arriba en lo que hacemos es oprimirlo rápidamente o sostenido hay que insistir mucho ese proceso es muy demorado y pues vamos a hacer primero botón de encendido y volumen arriba tiene que aparecer de forma automática vamos a ver si enfoca un poco mejor estamos muy muy claros bueno entonces ahí en este caso ahí lo que hacemos es bajar con la tecla de volumen abajo valga la redundancia y vamos a la opción donde dice white data factory red entonces con la tecla de encendido confirmamos el borrado bajamos aparecen tres opciones no aparece la de user data y última la acción de personalizado entonces lo que vamos a decirle en la tercera opción tocamos con la tecla encendido y acá se dan cuenta que el equipo empieza a hacer como un borrado ya que ha terminado nos vuelve a la opción de reducir el lado es decir que vuelve al sistema operativo normalmente y ya el equipo iniciaría sin ningún tipo de problema bueno en este caso ya el sistema empezó con normalidad lo que hacemos es darle comenzar acá nos dice vamos a hacer una configuración del equipo nuevo configuración nueva en este caso vamos a conectarnos a una red wifi acá conectados a nuestra red wifi como se dan cuenta le damos continuar y el equipo hace la autenticación bueno como se dan cuenta ya nosotros hicimos el borrado general o el harriset que ocurre con por medio del teclado entonces se activa la seguridad de google o la seguridad de gmail en este caso únicamente funciona la cuenta que recordamos al inicio del vídeo que es orientador móvil arroa gmail.com en este caso vamos a utilizar una cuenta que no es correcta para que vean que lo que pasa bueno acá utilizamos la cuenta orientador móvil 1 arroa gmail ya digitada la contraseña lo que hacemos es darle siguiente y acá nos dice que esta no es la cuenta correcta o si se descan en esta opción pueden ser por dos cosas primero pues por lo obvio que no es la cuenta correcta o segundo puede ser porque así han realizado un cambio de contraseña hace menos de tres días entonces debemos esperar tres días para hacer esto entonces en este caso ahora sí vamos a utilizar la cuenta de orientador móvil la correcta bueno acá ya digitada la cuenta vamos a proceder con la contraseña ya digitada la contraseña le damos acá siguiente y nos debe marcar otra opción diferente acá dice que si le damos la opción de que sí quiere decir que ya se ha configurado el equipo de una forma correcta damos acá siguiente esperamos que el sistema vuelve y autentique la información y acá le damos a la opción de omitir no vamos a configurar ninguna huella para hacer más ágiles este vídeo tutorial acá configurar más tarde y acá siguiente y ya quedaría nuestro equipo totalmente borrado limpio sin ningún tipo de información hay como se dan cuenta entonces vamos a bloquearlo y vamos a ver que no nos está pidiendo absolutamente nada espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como también seguirnos en todas nuestras redes sociales y aparece ahí en pantalla chao hasta una próxima chau